web. Voy a poner en pausa. Sí, ahora sí, Sara. Te agradecería si proyectas lo que tienes, para que pueda, para poderte llamar. Sí. Ya, déjeme ver porque, a ver. A ver, voy a poner en pausa otra vez, ya. Ahora sí. Que definiera bien lo que era el desempleo. Correcto. Y sí, bueno, básicamente, el desempleo, pues, como ya muchas veces se lo he mencionado, son personas, o sea, son personas económicamente activas, en este caso, que, bueno, a partir de 15 años, que buscan trabajo y, pues, no lo encuentran. Ya sea, este, que esté buscando un trabajo, ya sea que, bueno, en este otro factor que termine la universidad y, y, y se van a enfrentar, bueno, en este caso, a, al, al mercado laboral, y muchas veces que no, no se lo consigue fácilmente. Ya, eso, eso es para el desempleo, ¿no? Se consideran desempleadas. Ajá. Ya, entonces, para el desempleo, para el desempleo, es que lo que tú tienes que pedirle al índice, es, es, eh, cuánto, o sea, tú tienes que ser puntual, eso, y eso es lo que yo te mencionaba en la vez anterior, que tú tienes que ser bien clara, bien específica, con respecto a las variables, porque si tú especificas una cosa que está así como muy general, eh, el que recibe la información va a entender muchas cosas, y de acuerdo a las cosas que perciba, va a ser las preguntas, y ahí es donde una vez se confunde, como que, 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 eh, por eso te decía, define bien qué es el microcrédito, el, el microemprendimiento. Entonces, el microemprendimiento, te dirías, ah, ya, yo creo que te mencioné, son todas las empresas que tienen ingresos, o son todo, o todo, o todo el sector productivo que tiene ingresos por debajo de tal valor. Ah, ya, son personas naturales y personas jurídicas. Ya, la otra creo que era el desempleo, ¿no? Sí, el desempleo. Ya, entonces tienes que decir, la población económicamente activa de, de, de la ciudad de Guayaquil, en los periodos tal y tal y tal y tal. Ah, ya, eso es el nivel de desempleo. Entonces, ahora si tú quieres ser más específico, lo puedes pedir por edad, el, las personas, el número de, o sea, el número de personas económicamente activa en tal periodo. Económico, de tal rango a tal rango. O de hombres o mujeres. Entonces, eso tú lo, así puntualmente, así como te lo estoy diciendo, se lo tienes que pedir al INE, al, al INE o al, o, o a quien lo estés pidiendo. Tú tienes que ser bien específico. Y, y, y tienes que, y tienes que solicitar, hacerlo por correo, pues si te lo dicen que lo hagas por correo, tienes que hacer el, el pedido por correo, ¿no? Entonces tú le escribes, le, te, te presentas, soy estudiante, y sería muchísimo mejor que lo hagas a través del correo institucional. Tú lo haces atrás del correo institucional, entonces ya hay, ellos ni cómo negar de que eres estudiante, porque ven el correo institucional. En cambio, si lo haces de un correo particular, van a decir, no, pues esta es una persona cualquiera que está pidiendo información y esto es, ¿verdad qué? ¿Sí? Entonces, porque esta información es abierta para los estudiantes sin costo. En cambio, si vas de manera privada, lo probable es que te diga que tiene un costo. Claro. Ajá. Sí, este, bueno, como ese día me mencionaban que, este, hay ya microemprendimientos, pero, bueno, en este caso, con personas naturales obligadas a llevar contabilidad, las que llevan también así morrice, o las con o sin fines de lucro. Entonces, en ese, bueno, ya me podría, en este caso, dividir por las personas naturales obligadas a llevar contabilidad, me imagino. ¿Ya? Ya, eso tienes que definirlo bien. Entonces, en base a las definiciones, o sea, en base a lo que va a trabajar, es que yo voy a pedir los datos, ¿verdad? Sí, por eso te digo, antes de aventurarte, a decir qué mismo que lo que quieres, defínelo bien. Defínelo bien. Defínelo bien. Porque si no, vamos a tener de que quieren, pides una cosa, pides otra cosa, ¿verdad? Claro. Entonces, como que va a generar confusión. Confusión. Sí. Ajá. Sí, bueno, en este caso, le consultaba aquello, por si hay alguna sugerencia, o sea, en este caso, los puntos que ellos me indicaron, o si quería añadirle alguna otra cosa. Y también, este, en cuanto al sector. Ajá. El sector del comercio, de la agricultura, no sé si son todos, o así mismo, en cuanto a la definición, basarme en un solo sector. ¿Cómo en un solo sector? Por ejemplo, ellos me piden, si son, en cuanto a todos los sectores, o sea, de los microemprendimientos, ya sea de las personas obligadas a la contabilidad, ¿a qué sector voy a ir dirigido? ¿Cómo a qué sector? Por ejemplo, en el INE, ese día, le estaba, Carlos, le estaba, este, enseñando. Ya. A ver. Y, sobre los sectores que, eh. Ahí, ahí, yo te sugeriría, como tú no lo has especificado en tu tesis. Ya. En tu, en tu, en tu tema, dice emprendimiento, sí, así dice, emprendimiento en general. Pero, eh, tú no estás especificando un sector, entonces, yo lo que te recomendaría es que te den el, el resultado de todos los sectores. De todos los sectores. De todos los sectores. Porque me imagino que ellos deben tener el, 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 cuánto es el, el, el desempleo en el sector tal, el desempleo en el sector tal. En el INE, o sea, tú con el INE tienes que ser bien específica para, eh, para el tema de la, de la información. Sí, o sea, sí, está grabando, ¿no? No, sí, ya, sí está. Ya. Sí está, sí está grabando. Pensé que no está. Por ejemplo, en esta, en esta parte de aquí. Sí observa. Sí. Ahí, se recorre el comercio, servicios, instituciones manufactureras, explotación de minas, agricultura, y las de. Estos son las ventas totales por sectores económicos. Ya. Ajá. Pero, pero vamos de nuevo a la definición. Vamos de nuevo al tema. ¿Cuál era tu tema? Eh, la incidencia del desempleo en la generación de los microemprendimientos. Ya. ¿Cuáles son, entonces, las variables? Tú quieres ver el, el desempleo, cómo afecta al, al, ¿cómo se llama? Al, al microemprendimiento, ¿no? Ajá. Entonces, tú necesitas saber, primero, cuántas personas están desempleadas. ¿Sí? ¿En qué, tú lo has sectorizado en la ciudad de Guayaquil? Sí. Ya. O sea, ¿lo dice, lo dice en el marco teórico? En la ciudad de Guayaquil, sí. ¿Sí lo menciona? Específicamente en el, ajá, en la ciudad de Guayaquil, del 2010 al 2019. Entonces tienes que, correcto, entonces tienes que sacar el, cuán, el, el total de desempleo en la ciudad de Guayaquil. Y este, este nivel de desempleo, ¿cómo lo, cómo lo relacionas al microemprendimiento? Ya tú dices, ah, ya, es que el microemprendimiento se lo mide de la siguiente manera. Entonces ahí tú tienes que definir lo que es el microemprendimiento. Ajá. ¿Me explico? Entonces ya, entonces tú defines lo que es microemprendimiento, ya te dije que tienes que basarte en lo que, en alguna definición teórica o en alguna conceptualización que alguien haya, que alguien haya hecho, o de repente tú lo haces por medio de un cálculo. Ya tú dices, ah, ya, el emprendimiento yo tomo, de repente tomo a las personas y haces un cálculo, no sé, una sumatoria entre dos variables y lo divides, un promedio, o simplemente es un dato específico. Entonces, eso es lo que tú tienes que definirlo bien. Porque una vez que tienes definida tu variable, tú ya puedes en este momento decir, yo voy a proceder a calcular el emprendimiento, y aquí están mis datos del emprendimiento para mi rango de periodo de análisis. Entonces, y yo quiero ver la inflación, ah, la inflación, ¿cómo me afecta? Eh, o sea, perdón, el desempleo, yo veo que en el primer semestre subió la tasa de desempleo, yo veo, o puedo decir que durante el primer, durante todo el periodo, el nivel de inflación, de desempleo se ha venido reduciendo, y el nivel de emprendimiento ha venido aumentando. Entonces, yo puedo decir de que hay una relación directa en la ciudad de Guayaquil con respecto a los emprendimientos. O yo, yo veo, ah, no, lo que ocurre es que, eh, para poder medir estas variables, según lo que he investigado, el, el emprendimiento no solamente depende del nivel de desempleo, de repente depende del, del nivel de escolaridad que tienen las personas. Entonces, tú le, le preguntarías a la línea, bueno, ¿cuáles son los niveles de escolaridad que tienen las personas? O tú dirías, eh, bueno, también eso depende de, qué, qué sé yo, alguna otra variable. Entonces, tú puedes, tú puedes proponer, ¿Sí? Puedes proponer bastante, algunos, algunos métodos. Entonces, y, y te vas a, de esos métodos te vas a establecer con uno. Y con ese método en el que te vas a establecer, van a aparecer tus variables. Al final, tú vas a hacer un pequeño modelito, en el cual tú vas a tener N variables independientes. Puede ser una, puede ser dos, puede ser tres. Yo te sugiero que tengas, por lo menos, unas tres. Es decir, unas tres variables que, de acuerdo a lo que encuentras en la definición de lo que es emprendimiento, la relaciones. Entonces, ahí hacemos el modelito, y con esos datos, conseguir, se los consigue a través del INEC, si los tienes, entonces, ahí hacemos la regresión, y de ahí vemos cómo va quedando los datos de acuerdo al modelo. Esa es la manera como se trabaja. Ya compré. ¿Sí? Para ya me quedé un poco más claro, ya. Sí, es que así es como trabaja, porque, en cambio, tú estás haciendo al revés. Tú querías primero los datos, y después definir la teoría. Es un poco, ahí es como querer ajustar. No es tanto así, es al revés. Primero tú defines la teoría, y después, y con la teoría planteas el modelo. Y ya con el modelo planteado, ahora sí te vas a la parte estadística. Porque tú dices, ah, ya, con los datos puedes hacer esta metodología, puedes hacer, la estadística es simplemente una técnica que te ayuda a determinar un resultado a través de un conjunto de datos históricos. Sí, y de ahí tú, inclusive con eso, tú de repente lo podrías comparar con el PIB, decir, bueno, el PIB está creciendo, o sea, hay un sinnúmero de cosas que tú podrías hacer. Yo te puedo proponer muchas cosas que hagas, pero aquí no soy yo el que hace la tesis. Yo te puedo decir esto, esto, pero eres tú la que vas a defender el tema. Eres tú la que te vas a parar frente al tribunal, la que vas a decir lo que vas a exponer. Tú eres la que vas a defender los argumentos. Yo te voy a estar dando respaldo en todo momento. Eso yo, inclusive, cuando vayas a sustentar, yo voy a estar ahí dándote respaldo. Pero la que se va a sudar las pepas ahí, como quien dice, eres tú. Eres tú la que vas a contestar las preguntas al jurado. Eres tú la que vas a defender los argumentos. Porque eres tú la que vas a ser economista. Yo ya soy economista. Sí, yo lo que te estoy es guiando para que tú puedas alcanzar tu título. Ah, ya me quedó más claro la idea. Ah, ya listo. Por eso la vez pasada yo te decía, no podemos avanzar más hasta que no tengas las variables. Porque si no, ¿qué vamos a medir? Y no sé si te diste cuenta que tú me pedías que te revise el marco teórico. Pero para yo poder revisarte el marco teórico, debo de saber qué es lo que quieres hacer. Y obviamente eso está ligado con tu tema. Y tú sabías el tema, sí, pero no tenías todavía bien clara la idea de lo que querías investigar. Entonces, obviamente... Está confusa. Entonces, obviamente, tu marco teórico va a ir variando conforme tú desarrollas tu idea. Entonces, ya cuando tienes bien clara la idea, el resto es pura carpintería. Simplemente identificar las variables. Entonces, por eso es que se hace la operacionalización de las variables. Sí te han pedido eso en tu diseño de tesis, ¿no? Lo que es la operacionalización de las variables. Tienes que ver, después de eso, tienes que ver el tema de la... La incidencia de cada variable. De ahí planteas la parte metodológica. ¿Sí? O sea, tú ya tienes lo más importante, que es el tema. Tienes los objetivos. También tendrías la hipótesis. ¿Sí? Igual yo diría que la hipótesis tuya no está al 100% porque todavía estamos en función de lo que tú definas con las variables. Entonces, de acuerdo a eso, podría la hipótesis ajustarse. Sí, porque todo está encaminado a lo que tú quieres proponer. Y acuérdate que todo eso tiene que estar fundamentado en tu marco teórico. Y el estado del arte son estudios que te den fuerza a lo que tú estás proponiendo. Ese es el estado del arte. El marco teórico es toda la explicación de los argumentos que tú utilizas para dar tu tema. Y el estado del arte lo que te hace es dar respaldo por medio de lo que dicen otros autores. Y obviamente en función de eso sale tu producto. ¿Sí? Ya me quedo. Perfecto. Perfecto. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Antes me faltaría solo eso para poder terminarlo, por decirlo así. Claro. Sí, con respecto a que usted me indicaba que lo que le pida de manera mensual, pero de todas maneras se va a trabajar trimestralmente, ¿verdad? Ya con los datos que tengo del desempleo. O también cambiaría y ya sería mensual. ¿Cómo? Que, como usted me mencionaba, en cuanto a los datos del microemprendimiento, que los pida de manera mensual. Sí. Ya. Entonces, pero igual iría de manera trimestral. O sea, ya lo saco de manera trimestral. Es que si lo tienes de manera, yo te sugiero, por tema de... De... De tu investigación. Y así tú quieres presentarla de manera trimestral, no sería problema. Si te la dan de manera mensual, para ti es muchísimo mejor. Porque tienes más datos de análisis. Y si tú las quieres trabajar de manera trimestral, y te la dan... Y dicen, no, la tenemos de manera mensual. No importa, cógela, porque tú lo que vas a hacer es sumar. Sumas los tres... Los datos de los tres meses, y ahí tienes un trimestre. Es mucho más fácil. O sea, muy distinto es que tú tengas la data trimestral, y la quieres dividir para tres. Eso no está bien, porque no necesariamente tiene el mismo comportamiento de una variable en nuestra mes. Pero en cambio, tú sí puedes decir que lo sumas. Porque obviamente está recogiendo el efecto de los tres meses. Es más fácil. Sumas lo que pasó en cada mes, y dice, esto pasó en el trimestre. Ah, ya. ¿Sí? Ya, entonces seguimos con el desempleo también. Yo te recomiendo que intentes recopilar la información mensual, porque sí la tienes. Inclusive, si tú la trabajas con información mensual, vas a poder tener más datos. Inclusive, podríamos... Tú podrías hacer... De repente, un pequeño análisis de serie de tiempo, para ver cuál es el comportamiento de cada variable de manera separada. O sea, podrías... Haces la regresión, y la analizas de manera global. O haces la... Y además de eso, la analizas por separada la serie. Eso te daría un complemento a tu tesis. Y obviamente le daría más fuerza con respecto al cuadro de conclusiones. Porque ya estarías haciendo una herramienta técnica para predecir un comportamiento. O para intuir un comportamiento, mejor dicho. Que es muy distinto, simplemente coger los datos, graficarlos y decir, subió, bajó, subió, bajó, subió, bajó, y ya. ¿Sí? Por eso es que te digo, primero, los datos. Yo veo que en general, vas por buen camino. Y esto de que... Así que a veces uno se complica un poquito encontrar la información, es normal cuando uno está haciendo un trabajo de investigación. Esto es normal. Pero yo te veo bien encaminada. Y así que... Yo creo que sí vas a salir bien con los tiempos. Sí, ojalá, porque como ya estaba el tema semanal, también no sé, un pocotón de cosas que... De subir notas, todo eso. Ajá. Sí. De mi parte ya te dije, yo en lo que esté me alcanza, yo te puedo ayudar. No te puedo contactar más temprano porque he estado también con obligaciones que tengo que cumplir. Ah, sí, comprando. Sí, por ese lado no hay problema. De todas maneras, igual ya yo salí de... Un poco de la duda. Ya me quedó más clara la idea. Ajá. Ya, pues entonces, economista, muchísimas gracias por su tiempo. Ya es tarde. Muchas, muchas gracias. Ya, entonces. Entonces, señorita, avance con lo que teníamos pendiente. Ya. Y cuando tenga los datos, me avisa, ¿ya? Yo voy para la grabación.